La próxima explicación de nuestro amigo Roberto Centeno, pues prácticamente me ha quitado algunas cosas que traía por ahí. Pero es muy extraño que uno, o sea, qué necesidad tiene la Federación Rusa, ¿verdad? Porque también el debate en torno a todo esto ha girado en torno a cosas demenciales muy sentimentales y melancólicas, pero demenciales. Entonces tú dices, Putin es un loco, y entonces se cree que la política de un Estado va toda en manos de un loco. O sea, Putin, como decía Juan Carlos, podrá ser muy, muy malo, pero loco no es, ¿ok? Entonces, ¿para qué va a dinamitar, a poner un sabotaje a una infraestructura propia, teniendo la capacidad de agarrar y decirle a dos tíos ahí, mira, aprieta el botón y dale vuelta a la llave y termina de cerrar eso y ya está, y ya está? Como lo ha venido, no lo acusan de que, de paso, lo acusan de usar el gas como un arma de guerra. Ah, no, tú me llenas a mí y me empapelas de sanciones por todos lados y pretendes que yo... No es eso, es una guerra, en eso está. Hablaban hace rato de, en efecto, son aguas extremadamente vigiladas por fuerzas de esa coalición militar que llaman OTAN. Y Juan Carlos hacía referencia a los zónares, y tú luego le decías, pero por ahí también... Pero, precisamente, los zónares son como el perro de tu casa, que cuando escuchan el coche por allá dicen, ya saben que eres tú. Entonces, cada buque, cada buque, cada submarino, cada cosa que flota tiene una cuestión que en el mundo de los submarinistas se le llama firma acústica. Y entonces, eso es el sonido que emite, pasa por el zónar, el zónar lo capta y entonces le da una curva. Y entonces, quienes están ahí vigilando dicen...